Chiquito, 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 me suena, 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 me suena Manuéll, así bueno. A las cinco los patos, compadre. Manuel,es und description. Cisco, cisco, cisco. Cisco, Manuel. A las cinco los patos, ¿vale? A las cinco los patos quedamos. Berni, Manuel, cisco. ¿Me suenas? Me suenas. Me suenas. Me suenas. Berni. Berni, Manuel. Berni. Berni, cisco. Cisco, Manuel. Berni, a las cinco los patos. though vene , vene, vene, vene vene cinque zisquito manי� vene chismito vene loooool